Pero bueno, ¿qué está pasando en Francia? Nuevamente las ciudades arrenen llamas, protestas por todos lados, enfrentamientos con la policía, saqueos, destrucción, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera como si este país europeo poco a poco se está convirtiendo en uno latinoamericano, weón. Un país en decadencia absoluta. ¿Y dónde está su presidente mientras el país colapsa? Pues al parecer está de Chile en el concierto de Elton John. Y de verdad, gente, si pensaban que las protestas aquí en Perú eran violentas, en Francia es otra cosita, están en otro nivel. Ahí no tiran un par de piedritas con su onda e incendian un tacho de basura. En ese país de salvajes la gente incendia autos, edificios enteros, se enfrentan con la policía sin ningún tipo de miedo. Tan solo miren este video como estos involucionados atacan a las fuerzas del orden utilizando pirotécnicos. Weón, es que esto parece una escena sacada de Star Wars. Y lo que no entiendo de esta gente es que protestan contra la violencia y ejerciendo más violencia. ¿Esto tiene algún sentido? Es que la verdad no puedo esperar mucho de los zurdos franceses. Ya esta gente tiene el cerebro lavado desde infantes. Son unos lapicitos de Europa. Creen que el Estado los debe mantener por el simple hecho de nacer ahí. Es su derecho constitucional, eso es lo que piensan. Bla, 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 bla. Pero, ah, y casi me olvido, ¿verdad, no? Y todavía no les he contado el motivo de esta nueva protesta violenta en Francia. A ver, se los resumo. Hace unos días un policía enfrió a un joven de 17 años. No les puedo mostrar obviamente el video. Ustedes ya saben cómo es YouTube y sus políticas. Pero se los voy a contar de la forma más family friendly posible. Los policías estaban ahí haciendo intervenciones tranquilos. Detuvieron un auto. Y este auto que estaba conducido por un joven de 17 años. El cual en vez de detenerse como una persona de bien y seguir con la intervención policial. Pues prefirió acelerar el auto e intentar darse a la fuga. Y básicamente el policía que estaba al lado del auto casi se ha atropellado. Y pues este optó por disparar a este individuo sospechoso. Esta historia debió quedar ahí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí viene el dato importante que no les he contado. Y es que ese pobre angelito de 17 años era de etnia africana. Pi, 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 pi. Es por eso que la acción de este policía inmediatamente se ha convertido ahora en un caso de racismo. M.O. Esto indignaba a toda la gente progre y surdita en Francia. Y después se están saliendo en masas a las calles a destruirlo todo. Saquear supermercados, tiendas de electrodomésticos, etc, etc. Ustedes ya saben, gente. Para estos salvajes de izquierda robar televisores de 60 pulgadas ayuda a combatir la desigualdad y el racismo. M.O. Y es que yo no sé ustedes, pero en el video queda claro. Te están interviniendo y tú aceleras tu auto con un policía al costado. Y yo no sé qué esperas que te haga el policía. Que te tire un besito a la distancia. No jodas, el que nada debe, nada teme. A mí cuántas veces me ha parado la policía de noche, weón. Y nunca me ha pasado nada. Siempre me detengo y tranquilo, le muestro mi documento de identidad, verifican mis datos en su sistema, no tengo ningún antecedente y pues me dejan ir como si nada. Y esto lo hacen porque es su trabajo. ¿Cuánto les apuesto de que si ese joven hubiera sido un blanquito o un caucásico, nada de esto hubiera ocurrido? Nadie se hubiera indignado. Pero como el tipo es negro, ahí todos los medios de comunicación se indignan. Y es así como estos grupos de rojos violentos comienzan a aprovecharse de la situación. Salen a las calles a hacer su vandalismo puro y duro. Roban supermercados, tienditas, saquean electrodomésticos, ropas de marca, etcétera, etcétera. Y esto demuestra como estos supuestos justicieros sociales muestran realmente su verdadera naturaleza. Son unos salvajes. Y lo más gracioso de todo es que luego en redes sociales algunos grupos de personas de bien en Francia quieren organizarse para defender su ciudad de forma legítima. Salen estos rojos a llorar, a decir que existen grupos neofascistas de extrema derecha radical que los amenazan. Pi, 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 pi. Patéticos, weón. Así que bueno gente, déjame saber en los comentarios qué opinas tú respecto a este tema. Y les apuesto lo que quieran que ahora en Francia, al igual que en Perú, seguro nombrarán a este joven de 17 años como héroe nacional y comenzarán a pintar murales en su honor. Y bueno gente, hasta aquí yo dejo el video de hoy. Iré a preparar el aguadito, weón, porque se viene la cuarta toma de Lima en julio.